Si te pones a revisar caso por caso, yo estoy seguro de que el balance es positivo. Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Marcos. De parte de Frey García. Para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Hace un año yo me reincorporaba a mis funciones como periodista a tiempo completo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Mi especialidad siempre ha sido cubrir a los Leones del Caracas, aunque en un momento también lo hice con los Tiburones de la Guaira. Una de las cosas que me di cuenta cuando regresé al estadio universitario, era que el equipo que presentaba Leones del Caracas, que el año pasado llegó a la semifinal, en gran medida estaba conformado por los cambios que había hecho la gerencia encabezada por Luis Ávila. Por lo que nos preguntamos, ¿realmente los cambios que ha realizado, las transacciones que han realizado la gerencia de los melenudos, han sido tan malos como las críticas, así lo señalan? Vamos a tratar de hacer un análisis bastante objetivo, vamos a hablar con periodistas, con los jugadores, inclusive hablamos con Luis Ávila en un trabajo que tenemos más de un año tratando de realizar. Yo soy Marcos Grunfeld, este es mi canal de YouTube y este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es muy fácil criticar los cambios, hay que estar en el lugar y en el sitio al momento de hacerlo, por alguna circunstancia, bien sean deportivas, extra deportivas, entonces es un tema muy complicado. Esto es una liga muy particular, esto no es grandes ligas, en qué sentido el Caracas tiene a Gleyber Torres, nada más y nada menos que a Gleyber Torres y probablemente el Caracas sepa que Gleyber Torres no va a jugar aquí. Entonces, tú notas que los equipos trabajan, no solamente el Caracas, los otros siete también, que tú vas formando peloteros y si tienes mucho nivel probablemente no vas a contar con ellos, no vas a poder disfrutar del juego que ellos te puedan brindar. Eso de alguna manera te obliga a ti a estar en ese permanente movimiento de cambios. Nadie hace cambios para perder, todo el mundo hace cambios con la intención de llenar huecos en su estructura que considera deben ser satisfechos. A veces hay que hacer cambios por necesidades circunstanciales, necesidades, por ejemplo, derivadas de la química en el dogado o de la empatía que un determinado jugador pueda tener con sus compañeros, con el cuerpo técnico, etc. La gente no se acuerda de los buenos cambios. Cuando tú hablabas con Oscar Prieto Párraga, en sus años encargados del equipo, Oscar siempre decía Los cambios en su punto de vista eran el cambio que trajo al Caracas, a Jesús Alfaro de las Águilas de Zulia por nada más y nada menos que por Jesús Marcano Trillo, que era un pelotero de Grandes Ligas probado, de altos niveles, guantes de oro, por Jesús Alfaro, que es un pelotero que nunca llegó a Grandes Ligas. Y el otro gran cambio, en su opinión, el cambio de Marco Escúchalo. Dos cambios que le dieron muchos triunfos a los leones, o por lo menos fueron cambios muy celebrados y justificados por los números o actuaciones en el terreno. Pero ¿qué era lo que los fanáticos recordaban siempre? El cambio de Cairo por Wilson Torres. Entonces es una cuestión de puntos de vista, ¿no? Por lo menos te voy a poner este ejemplo. Tal vez el año pasado la gente diría, ¿cómo es posible? El Caracas dio a Dan Rivasque para recibir a Eduard Pinto y Eduard Pinto ni siquiera juega con el Caracas. Ahora este año hay que verlo de otra fórmula, de otra manera. Ahora estamos viendo un pelotero como Eduard Pinto, que está jugando regular con los leones del Caracas. Dan Rivasque no se ha reportado a la Guaira. Ya sabemos el historial de Dan Rivasque en los últimos años. Y entonces ahora se convierte el cambio entre Vázquez y Pinto como algo a favor de los leones del Caracas. En su momento el Pollito Rodríguez fue cambiado. Pollito le rindió muchos años a los leones del Caracas. Si te pones a revisar caso por caso, yo estoy seguro de que el balance es positivo. Pero, de nuevo, sería entrar en una polémica muy difícil de cuantificar, ¿me explico? Porque además de eso tú tienes jugadores que tienen una imagen pública y al tratarse de jugadores con una imagen pública es obvio que hay factores no objetivos que influyen en la posición y en la opinión que los fanáticos puedan llegar a tener en un momento dado. Y una de las razones que me motivó a hacer este reportaje fue que he visto los leones desde el año pasado y muchas de las piezas que hoy son figuras del equipo llegaron vía cambio. Albert Suárez, el as de la rotación, llegó vía cambio. Jesús Guzmán, que ha sido una figura importante del equipo, también llegó vía cambio. Entonces, realmente han sido tan malos como la gente a veces lo pinta en las redes sociales y los cambios que han hecho las redes. A ver, podemos hablar del último cambio. Exacto. El único cambio, por cierto, que hizo el Caracas antes de esta campaña. Hasta ahora el resultado ha sido bastante bueno. Alejandro Chacín, es cierto, no ha tenido hasta ahora una buena campaña. Ha sido inconsistente. Eso, pues, habría que reconocerlo desde el lado del Caracas. Hasta ahora, Jens Rodríguez ha tenido, desde el punto de vista ofensivo, una buena campaña con los Tigres de Aragua. Más no con su guante. Que, bueno, era algo que habíamos visto en las últimas campañas con los leones. ¿Por cuánto tiempo va a jugar en esta temporada Jesús Aguilar con los Tigres? ¿Por cuánto tiempo lo podrá hacer en Venezuela? Tomando en cuenta el estatus de estrella que ha ganado, además, merecidamente Jesús Aguilar en este momento en las grandes ligas. Pues, eso es una duda. Por su parte, el Caracas, además de Alejandro Chacín, tiene a José Rondón. Un pelotero que acaba de conectar 24 honrones entre AAA y grandes ligas. Lo hemos visto jugar de muy buena manera en la tercera base. También el campo corto. Y ha dado batazos importantes. Ha jugado acorde a las expectativas que uno puede tener con respecto a él. Juan Graterol, que es un pelotero poco conocido por la afición venezolana, porque aquí ha jugado poco, a pesar de que ha pertenecido a otros equipos en el circuito. Además de Aragua, La Guaira y Zulia. Juan Graterol tiene experiencia en grandes ligas. Y además se ha convertido en el primer receptor de los leones. Yo no había tenido la oportunidad de verlo jugar tanto. Y al verlo durante estas últimas tres semanas, hacerlo casi a diario, salvo el lapso en el cual estuvo fuera algunos días por lesión, me he dado cuenta que es un magnífico receptor. que cumple de manera excelente la función principal de alguien que está detrás del plato, que es llamar al juego. Y yo creo que desde ese punto de vista, el Caracas tiene en este momento una pieza muy, muy importante. Aparte de lo que ha hecho José Rondón y aparte de lo que pudiera hacer Alejandro Chacín. Así que ese cambio en este momento está beneficiando, creo, de manera notable e indudablemente a los leones. Tal vez hoy pudiera decir que es favorable a los tigres por lo que ha hecho el pollito. Pero Graterol es un catcher de todos los días, te empezó a jugar en octubre. Rondón es un pelotero que viene de tener una muy buena actuación con los medios blancos de Chicago en las grandes ligas. Y hay que esperar a ver qué es lo que puede hacer Chacín, que no ha sido el Chacín que vimos en años anteriores, tal vez con los tigres. ¿Es un otro cambio que quisieras evaluar de lo que he visto ahorita? Ahí lo tiene. Bueno, si uno también se pone a analizar un poco esos cambios ahora que uno ve la lista, porque uno se les va olvidando también. Hoy pudieran los tigres decir que robaron al Caracas cuando le entregaron a Gleyber Torres. Moscoso fue el pitcher del año la pasada campaña. Viene de una muy buena actuación ahora en el Día de la Chinita. Entonces uno ve eso y uno dice, oye, pero el Caracas también allí corrió con mala suerte. Gleyber Torres había dicho que jugaba el año pasado, se lesionó y este año ya ustedes vieron el crecimiento que tuvo Gleyber Torres. Entonces no son casos muy fáciles, pero yo estoy seguro que en el momento mucha gente diría, así como ahora critican tal vez el Día Aguilar, mucha gente en el momento diría, oye, Caracas agarró a Gleyber Torres, qué maravilla, mira el gran prospecto de los Yankees. Y mira lo que son las cosas. Ha crecido moscoso en los tigres, aunque siempre ha sido un buen lanzador. Y Gleyber ahora ausente de los Leones del Caracas, primero por su lesión el año pasado y ahora por esa temporada larguísima que tuvo con los Yankees. Efraín, por último, ¿cuál es la evaluación que tú haces? Leíste un poquito los cambios que ha hecho los Leones en los últimos años. ¿Cuál es la evaluación que tú haces de todas estas transacciones que ha hecho? Hay resultados mixtos, hay cambios que han salido muy buenos, otros que no han salido bien. Yo diría que es un 50-50. Los últimos años es una evaluación un poco difícil. Yo creo que uno tendría que agarrar cambio a cambio y ponerlo aquí. Mira, esto es así, esto es asado. Los dos equipos de la capital han pasado por esa situación. Si uno analiza los cambios de Tiburones de la Guaira, que ellos han sido realmente terribles, la gran mayoría. Pero si uno ve los de los Leones del Caracas, yo creo que ha estado muy parejo. La situación de los cambios es algo muy difícil, es algo donde hay que sentarse, analizarlo. Como todo en la vida, hay cambios que te salen muy buenos, unos que te salen muy malos y otros que están allí y allí. Y yo creo que el balance de los cambios de los Leones del Caracas, yo los pusiera en una balanza. Realmente han estado muy parejos, realmente algunos cambios. Y como te dije al principio, la gente siempre va a recordar los cambios que no salen bien, pero la gente no recuerda los cambios que han salido muy buenos. Yo creo que no es para menospreciar a nadie, pero la decisión que tomó la gerencia, me parece que estuvo en su momento buena, se podría decir, en cuanto a la necesidad del equipo. De manera que esto de los cambios, bueno, sí, yo creo que tienes razón en tu enfoque. Yo no es una cuestión de polemizar, ni mucho menos. Cada uno tiene además el derecho a pensar y opinar lo que estime conveniente dentro de los límites del respeto. Pero fíjate que para los tres casos que me has mencionado, específicamente, pues hay esa particularidad que quienes lo cambiaron a los equipos con los cuales han tenido su mejor temporada no fueron los Leones del Caracas. En los tres casos nosotros los cambiamos a otros equipos y fueron esos otros equipos los que finalmente los cambiaron. El propósito de este trabajo era hacer un análisis objetivo de los cambios que han realizado los Leones del Caracas y evaluar los resultados que ha tenido para la tropa capitalina que en este instante, cuando grabamos este video, están peleando la primera vuelta de los play-offs de la temporada 2018-2019. Espero que les haya gustado y si es así, espero también sus comentarios y que abramos el debate. ¿A usted le parece, después de ver este análisis, que los cambios de los Leones han sido mejores de lo que usted esperaba o en su defecto usted sigue teniendo una opinión diferente? Vamos a debatirlo, lo pueden hacer con respeto, por supuesto, en la parte de abajo del video. Y si les agradó también, además de darle me gusta, se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Eso nos permite seguir realizando este tipo de trabajos y muchas cosas más que esperamos realizar en este año 2019. Yo soy Marcos Grunfeld, mis redes sociales son las que ven aquí en pantalla y nosotros nos vemos el próximo lunes en un video. Me agarraron la primera vez, ya me suspendieron, yo no podía jugar béisbol en Cuba, no podía trabajar con niños, que era mi otro trabajo como entrenador. Me sacaron de la universidad también, que ya estaba en mi último año de graduación. O sea, ya me cerraron todas las puertas de manera tal que tuve que irme. Por casi dos semanas mi mamá estuvo llorando de nervios porque no sabía qué había pasado conmigo, dónde yo estaba, así que fue bien difícil.